Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Teatro y Más, el podcast de la compañía de teatro Secuencia 3, en la que hablaremos de lo que más sabemos de teatro y, como bien indica nuestro nombre, de muchas más curiosidades que lo rodean. Para los que no visteis el primer episodio o escuchasteis, os hago un pequeño recordatorio. Mi nombre es Ernesto López y soy ayudante de marketing y redes sociales en Secuencia 3 y a mi lado esta vez nos encontramos arriba como co-presentadora, se encuentra Marina Feliu, compañera ayudante de producción de administración, en la pantalla grande nos encontramos a Eduardo Galán, escritor y autor de varias obras de teatro, vicepresidente económico de la Academia de las Tereoscénicas de España y CEO de Secuencia 3. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis hoy? Estupendamente. Muy animado. Sí, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Y además en este segundo episodio que tenemos de Hablemos de Teatro y Más, vamos a centrarnos un poco más en este mundillo. Sobre todo hablaremos de Secuencia 3, de las obras que ha llevado a compañía a su gran éxito, pues como a lo mejor la de nuestros pasados, la Celestina que tenemos anterior con Gema Cuervo, pero sobre todo también hablaremos de lo que hay detrás del escenario. Alguna anécdota, curiosidad, que seguramente para gente que está escuchando quiere escuchar algo más de esto del mundo de la farándula, quizás. Así que lo primero que hay que hacer en este podcast, bueno, es felicitar a Secuencia 3 porque en breves cumple 20 años y la verdad es que no es menos que dar esta felicitación, Eduardo, a ti. Y lo primero es preguntarte, ¿te esperabas que Secuencia 3 cumpliese 20 años cuando cometas este proyecto? No, en absoluto. En absoluto, no lo esperaba. Me parece increíble haber sobrevivido a una crisis económica bestial, la de Lehman Brothers, que yo tenía muchas personas trabajando en mi empresa y tuvieron que irse una a una, quedarse muy poquitas, al que conducía cinco o seis producciones al año, quedarme con una sola y recuperar mi plaza de profesor de instituto, estar por la mañana dando clase y al mismo tiempo en los recreos, en la medida de recreo, en lugar de tomar un café, estar haciendo llamadas para vender bolos, entre clase y clase iba con el móvil ahí mirando los mensajes, contestando. Una locura absoluta. Me parece imposible haber conseguido sobrevivir, sanidad la empresa y tirar para adelante. Es que la vida y luego que la salud me haya respetado, es que no tienes ni puñetera idea de lo que te puede pasar. 20 años son muchos años en la vida. Mira, somos que tiene Marina prácticamente. Ah, sí. Un poquito más, pero sí. Bueno, sí, claro, porque hay muchas cosas. Y cuando estabas así, desde todo el tiempo que lleva Secuencia 3, ¿cuál es la obra que consideras que hizo como a lo mejor un punto de inflexión en la vida de Secuencia 3? Sí, es mi peor obra, la que escribí con Pedro Gómez, que fue profesor de Ernesto en la Complutense. Sí, te metías. Creo que es la peor obra que escribimos en 2003, La Curva de la Felicidad por la Crisis de los 40, que partió de una experiencia real, que fue la separación de mi primera mujer, lo mal que lo pasé, lo horrible que fue. Y yo decidí escribir algo para divertírmelo y tomármelo a broma. Entonces, tenía un poco la historia planeada, hasta ahora te lo puedo contar sobre Pedro. Ya iba a empezar. Yo trabajo como en series de televisión, porque he escrito para series. Me preparaba una Biblia. Tenía la Biblia y la primera escena escrita. Entonces, la mujer de Pedro, que por cierto murió hace un par de años con el COVID, me dejó tres obras de teatro de Pedro. Y a mí no me gustaron nada, porque Pedro era guionista maravilloso. Y entonces, la vida es así de dura o de bonita, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, quedamos un día, porque se empeñó ya, yo era muy amiga de ella, de su mujer, quedamos a tomar un café y que yo tenía que hablar. Entonces, yo no hablaba nada. Aquel café se fue alargando hasta que me pusieron vino, whisky y ya empecé a hablar y le empecé a explicar que sus obras que tenían era un problema de lenguaje teatral, de estructura, que eran un poco antiguas, que sonaba al teatro. Pues, yo había leído a Miches, de Humor, Muñoz Seca, Jacinto Granamente, Jardín del Poncela, Miura, pero que ya se escribía de otra manera. Se fue hundido a casa, tan hundido, que al día siguiente yo le llamé y le dije, Pedro, pero si tú escribes de puta madre, es un guionista cojonudo. O sea, yo no he visto guiones suyos porque él colabora en alguna serie igual que él. Digo, mira, te hago una propuesta. ¿Por qué no sigues escribiendo conmigo esta obra? Yo te mando la Biblia, tengo la primera escena hecha y colaboramos. Entonces, me dijo que sí. Dije, ah, pues fantástico, porque yo no quería perder una amistad con su mujer ni con él, ¿no? Porque es que esto de opinar es muy duro, ¿eh? Por eso dices, déjate cosas. Hay gente que se toma bien y gente que se usa y gente que se usa. Y Pedro se hundió con aquel comentario. Entonces, decidimos trabajar de manera que creo que es muy bonita, que era, yo tenía hecha la Biblia, bueno, pues cada escena corrigió algunas cosas y entonces quedamos. Mira, vamos a hacer lo siguiente, por aquí sí no hay obligaciones. Tienes la primera escena. Tú la corriges como si fuera tuya. Quita todo lo que te da la gana. Añade lo que quieras. Escribe la segunda escena con la que tenemos y me la envías con las dos juntas. Entonces, yo vuelvo a corregir las dos primeras escenas como a mí me da la gana, como si fuera mía. Y nadie se puede enfadar, ¿eh? Y te mando a la tercera, así hasta acabar. Bueno, al final tuvimos una comedia muy divertida, muy divertida, eso sí, con unos chistes machistas que te cagas y te haces con el miedo. Por el 2004, que fue cuando se estrenó, 2005. Nadie llamaba machismo a eso porque estábamos acostumbrados a hacer bromas, esos chistes. Muy de gags, de sitcoms. Y la obra, no primero José Ángel Ejido como protagonista, después en Madrid. Porque él se fue. Entró Pablo Carbonell y fue un pelotazo dos temporadas en el Teatro Lara. Se fue turnando con el difunto Pedro Reyes, también humorista, años más adelante, muchísimos años. Hasta 2017 se estuvo representando en el 2004 ininterrumpidamente por toda España. La representó también el monaguillo, Ricardo Castella. Y hace un año se ha vuelto a hacer, ha empezado en mayo, con Galino Diego de protagonista y los mismos actores que la hicieron entonces. Ya tiene 60 años. Se han modificado cosas, se han quitado algunos cuantos chistes muy, muy machistas. Pero la obra sigue siendo, pues bueno, oliendo a todo esto, pero resulta que las espectadoras, que van a ver lo que son mayores, se ríen a carcajadas. Sí, está siendo un éxito. Y me decía Jesús Cisneros, que es el actor con el que empecé yo entonces, que le dice, es verdad que hay muchos chistes machistas, pero que esta es la realidad, no pasa nada, nos reímos, ¿no? Y cuál es el éxito de esta comedia que me han preguntado muchas veces. No es un éxito, yo os lo digo porque yo diciendo que es malísima la obra, los profesionales del teatro que escriben o que dirigen o que producen obras muy serias, muy profundas, todos me dan la enhorabuena, me la han dado siempre. Sí, es buenísima, Eduardo, pero qué buena es. Cómo te ríes del sufrimiento de los tíos cuando nos dejan las mujeres. Cómo te ríes, esto es buenísimo. O las tías, lo dicen lo mismo, ¿no? Y bueno, vale. Entonces, evidentemente algo debe tener. Y entonces me han preguntado muchas veces cuál es el secreto. Y digo, yo creo que el secreto del éxito, que es muy difícil, como lo explico, es cuando contamos una historia de pareja, que la pareja se rompe y nos reímos del hombre y nos reímos a tope, como quien va al teatro o quienes van al teatro son las mujeres, pues tiene éxito seguro. Yo recuerdo haber visto que ya tenía la que tiene palcos, ver la función y ante los chistes, porque claro, el hombre va llorando por las esquinas y lo que impactan los cuatro, un pequeño spoiler, son cuatro personajes que se van encontrando, se van separando y deciden vivir juntos porque no tienen dinero para los cuarenta y tantos años, pues tienen que compartir piso, ¿no? Esto en 2004 que no se va a compartir como ahora, ¿eh? Ahora es un dato de ser natural. Y los cuatro se proponen llegar con las de 20 años y acaban reconociendo que lo que hacen los sábados es comprarse latas de acerreza, patatas fritas y ver el partido en la tele. Eso es lo que han conseguido. Entonces, todas las mujeres, para dar un codazo al que tienen al lado, tengan 80 años o tengan 20, todas pegan el codazo al de al lado. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué te importa? ¿A dónde vas a ir tú? No es la obra de la que me siento orgulloso, como ves. Sin embargo, dices, ¿qué ha cambiado? Pues que me conoce un montón de gente por este éxito. Ha sido un montón de éxitos del teatro en España del siglo XXI. Pero uno de los grandes, o sea, por los cinco. ¿Cuántos años lleva haciéndose entonces? Pues del 2004 al 2017 te suman 13 años y luego un año más, 14 años. ¡Qué barbaridad, eh! He hablado en América, en Grecia, en Chipre, en Estonia, yo que sé, en muchos sitios. ¡Guau! ¿Qué funciona? Pues funciona eso, la relación de pareja tomada cachoteo. Eso es lo que funciona. O sea, no tomarlo en serio. Y no tomarte en serio al hombre. Es decir, reírte, es el que no quiero destipar chistes, pero es reírte, ¿no? Pero tú, ¿qué hacías? Tú preparabas un guionista que... No, yo le dedicaba a escribir. Luego, cuando venía ella, que ella hiciera la comida, hiciera la cena y todo. Pues, joder, así vas a conservar. Todo eso, he hecho con mucha coña, movía, ¿no? O sea, el prototipo de tío machista que no sabe quién se puede jugar al lado que le cuide. Pero, claro, todo eso hace reír. Al mismo tiempo, muy tierno. Ya nos puedo decir, el final es lo mejor que tiene la obra. Pues, mira, con eso del final, les dejamos a todo el mundo con... A partir de enero de 24. Mira, nos apuntamos... Y una de las cosas que nos hemos fijado, obviamente, con cada obra que haces, es que hay muchos artistas con los que has trabajado, obviamente, pero hay algunos que han repetido y te has sentido cómodo con ellos. Sí. ¿Nos puedes contar un poco sobre con quién te has sentido más a gusto, por qué han repetido y, sobre todo, un poco de este sector? Porque también los actores, algunos son complicadillos. Bueno, luego te voy a hablar de la obra de la que me siento más orgulloso, que te debo decir, y por qué. ¿Por qué repito con actores? Primero, yo entiendo la profesión y la empresa como un lugar de encuentro. Si las personas están a gustos, tienen que seguir trabajando. Tenemos que formar equipos. Y es muy importante. Si un actor es un tipo colaborador, si es una persona empática, si es una persona más simpática, las dos cosas, ¿no? Y buen actor, intento por todos los medios que sigan nuestros proyectos. Tienen que encajar por el perfil de edad, por el perfil... Si es un actor cómico, un actor dramático, tienen que encajar. Pero, por ejemplo, le digo una persona maravillosa, que no es conocido, Francesc Galcerán. Francesc Galcerán trabajó conmigo en un hombre que se llama Hombres de 40. Me quedé con ganas de trabajar con él hasta el año 2021, que entró en Los Pazos de Ulloa. Y ahora va a volver a entrar en la regenta que estrenaremos en enero. Otros actores como José Saiz, que ya ha estado con nosotros, que es coproductor, es actor, es valenciano, es director, tiene un teatro en Valencia, el teatro Flume. Pues entró en Mercado de Amores, que estrenamos en Mérida, con Pablo Carbonell, que ha reunido conmigo. Y ahora está interpretando a la Celestina. Creo que es importante, no el concepto de compañía, que todo repite, no, no. Sino que los actores, y lo hablaba con otro actor, Pachi Frey, te lo hablaba hace un par de días, tomaba un café con él. Que es que como en secuencia 3, es un actor que protagonizó el comisario, que hace giras, nunca me han tratado igual de bien. Digo, es que yo creo una cosa, no lo creo el teatro como un negocio. Evidentemente, tengo que sacar dinero por si no cierro. Pero creo que es muy importante que toda la gente se sienta cómoda. Digo, yo soy muy duro negociando los sueldos, ya lo saben. Pero sin embargo, y Blue Marina lo sabes, si las dietas que son bajas hay que ir a ciudades donde los hoteles son carísimos, y más ahora que se han disparado, pues creo que hay que pagar los hoteles para que estén cómodos, para que estén bien, y hay que llevarles en los mejores trenes posibles, en las mejores condiciones posibles. Creo que es muy importante este concepto de humanidad. Porque en el teatro la gente ve lo del relumbrón, qué bonito la escena. Pero no es duro irte de tu casa constantemente los fines de semana, cuando tus seres queridos, si tienes hijos, tus hijos, si son amigos, padres, son cuando descansan, cuando puedes estar con ellos, cuando puedes ver a los amigos. Justo es cuando tú te vas de gira y no los ves. Entonces, al final, pierdes mucho de la vida, ¿no? O sea, estás perdiendo tus afectos y estás trabajando, que menos que la gente sea agradable. Entonces, mira, me pasó una anécdota, que me vais a preguntar, pero os lo cuento, con, tiene que ver con esto, estábamos preparando una obra, no puedo decir el título, porque si no se sacaría Corés, una obra importante, y tenía ya a la protagonista, una mujer que tenía treinta y muchos años, guapa, muy conocida. Entonces, yo le prometí que para el reparto, que eran cuatro actores, antes de cerrar el contrato con nadie, le diría quién es, no para que me diera permiso, sino para que hubiera buen rollo en la compañía, que es lo que busco siempre. Quiero que haya, esto por lo que estoy diciendo de las convivencias, fuera de Madrid. Y entonces le doy el nombre de una actriz para el personaje femenino, y oigo el silencio al otro lado del teléfono. Bueno, oye, voy a inventarme un nombre, María, no se llama María, María, y María lo contestaba, ¿estás ahí? Sí. Ah, vale, pero ¿qué te parece? Silencio. Oye, ¿qué te parece esta actriz? Silencio. Digo, ah, que no te gusta, que te parece mal a ti. No es eso, ¿vale? Si no es eso, ¿qué es? Silencio. Yo sigo, soy un curioso impertinente o impenitente, no sé qué decirlo ya, y un ingenio absoluto que no me daba cuenta de lo que estaba preguntando. El caso es que ya seguí preguntando, no reconozco otra cosa bien, porque tardé, ¿eh? Hasta que digo, a ver, Eduardo, coño, que se ha acostado con mi marido, lo sabe media profesión. Y digo, vale, 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 déjalo, déjalo, déjalo. Pues, ya, es decir, anécdotas pueden ser distintas, pues, otras de mala hostia. Por eso quiero siempre intentar que los actores se vayan, cuando funcionan bien, continuar con ellos, ¿eh? Claro, y sobre eso que dicen de personalidad de actor, que puede ser complicada o a lo mejor un poco excéntrica, ¿tú qué opinas? El mundo está lleno de personas complicadas, el primero yo, o excéntricos, lo hicimos todos. Es verdad que el actor está más expuesto que en muchas profesiones, porque preguntarte a un público te da miedo escénico, es que eso es difícil, es que el trabajo del actor ya estás, del actor de teatro, ¿eh? No del actor de cine y de televisión. Tienes a un público que te está mirando, como el trabajo de un profesor, ¿eh? Igual. Es muy complicado esto. Entonces, esas personalidades a veces son difíciles. Tienen sus manías, sus rarezas. Luego, algunos son muy exigentes con los técnicos, por ejemplo. ¿Qué problemas hay? Que el que nos oiga a lo mejor no lo conoce. Las luces están todas preparadas, los focos, para que iluminen de una manera determinada. Y hay unas marcas donde los actores se tienen que colocar en el escenario. Y ya lo saben. Cerca de un metro del sillón, a 50 centímetros de la silla, todo esto está ensayadísimo. Y ese día, por lo que sea hacer el montaje de luces en los bolos, el técnico algo lo ha montado mal, o no tenía suficientes focos y medios de iluminación, y el actor se coloca un poco en la sombra. O sea, la marca suya no coincide con el foco. El pollo que montan algunos después o los técnicos es espectacular. Y los técnicos trabajan 12 horas, prácticamente. Empiezan a montar a las 10 de la mañana y hasta que desmontan es un horror. Bueno, hay actores que son terriblemente insoportables con estas cosas. Y otros al contrario, que son muy comprensivos, le dan un abrazo, no te preocupes, mañana mejor. Pues hay de todo, ¿no? Claro. Y luego, el mío de este ni lo que os he dicho antes, pues como me vais a preguntar una anécdota así de estas, os la puedo contar, que esta es distinta. Claro. Hicimos, estoy buscando el título, una obra mía que se llama Historia de dos. El protagonista era Jesús Bonilla, que volvía. ¿Sabéis quién es Jesús Bonilla? Lo Serrano, el hermano de Antonio Resines, que cortaba jamón. Sí, efectivamente. Fue el primer director, también como director, que dirigió en el Kremlin, en Moscú, después de la caída del comunismo allí en Rusia, en una producción de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Bueno, el hombre que está muy hecho a todo, ¿no? Entonces, muy común, el teatro, estrenábamos en Albacete, llevaba 17 años sin hacer teatro. La noche anterior en un restaurante había demostrado fuerte que estaba lo bien y animado que estaba y tranquilo, que se puso a hacer en un restaurante que le conocía a otro mundo, claro, porque era muy famoso. Estoy hablando del año 2011. Imaginaos que la serie se veía muchísimo. Se puso a hacer 100 fondos para demostrar que lo puso. Bueno, todo es tranquilísimo. Llega a 100 fondos, ¿eh? No es cosa fácil. Y no es joven. Y entonces, estamos por empezar el estreno. El director era de Albacete, el padre del director era el presidente de Caja Rural de Albacete, con lo cual estaba allí la alcaldesa de Albacete, el presidente de la Diputación, el consejero de Cultura, todo de ellos estaba allí. Ocho de la tarde, no se ve el telón. Ocho y diez, se sigue sin haber el telón, preguntándonos qué pasa. Ocho y veinte, llega un técnico a avisarme a mí y al director. Y nos saca. Nos dice que Jesús está tumbado en un sofá en camerinos, que se ha tomado no sé cuántas pastillas. Vamos a verlo. Y con la voz pastosa, me ha tomado tres tranquimacines. Bueno, tres tranquimacines. Estaba cao por completo. Le metimos debajo de la ducha durante un cuarto de hora y tuvo que salir al escenario drogado, perdido y al mundo alucinante. Sintió pánico escénico. O sea, alucinante, pero no sintió. Esto es real. Por eso, yo creo que hay que entender que es una profesión donde hay más gente rara o excéntrica que en otras. Porque es que es... Y cada día, es que cada día vuelven a tener que salir. Y cada día la función es diferente. No es exactamente igual. ¿Por qué? Porque te pasan cosas. Te has tenido un problema familiar grave. Usted tienes un familiar hospitalizado muy grave y tú estás entiendo la función. Y por lo cual, actores que han hecho funciones con el padre, la madre, el hermano, la mujer, el marido, el hijo muertos. Y han hecho la función. Tienes problemas económicos. O sea, o llegas después de una bronca monumental o con tu compañero de escenario. O sea, pero con él. Y tienes que salir a la escena a hacer lo mejor posible. Es muy difícil eso, ¿eh? Es muy difícil. No me lo puedo imaginar, la verdad. O sea, que hay que entenderlo. Sí, tiene que ser muy complicado el sentirte expuesto todos los días a tu trabajo. Y encima, no solamente expuesto, sino que en ti vas a recibir una crítica rápida y directa con aplausos o lo que quieras hacer. El mismo texto, dirigido de la misma manera y sin meter morcillas, o sea, sin improvisar, sale de una manera en una localidad y de otra manera distinta en otra. Por la energía de los actores y por la energía del público que ellos van a captar. Si es de humor, está clarísimo lo que dicen los actores. Cuando no se ríen y es de humor, este público está pintado. ¿Lo habéis oído decir? Sí. El público está pintado. De tipo de que es mentira todo. Claro, eso les crea una inseguridad absoluta. Totalmente. No se ríen con el chiste, no se ríen con este otro. A ver qué coño hacemos, que esto no va. Y luego, si es un drama, empiezan las toses. Cuando no tose el público en un drama, o en un thriller, es que está totalmente engansado. Entonces, los actores perciben esa energía. Yo que he sido profesor, es lo mismo. Cuando tienes a los alumnos engansado, todo te fluye muy bien. Cuando ves que los alumnos sacan el móvil, ya la clase se ha pedido a hacer puñecas, que es descolocado. Pero, Eduardo, ¿es cierto? O sea, cuando la gente está enganchada a la obra, no tose. La tose es como algo involuntario, ¿no? No, no, no. Se tose mucho menos. La tos, que no es de enfermedad, que es la tos que estamos formando, es un tic nervioso. ¡Qué fuerte! No es la tos del que está catarrado, de verdad. Ah, que además, desde el COVID no se va al teatro. Es una tos que es contagiosa. La gente va tosiendo. Porque no está totalmente enganchada. Y eso los actores lo perciben por experiencia. Entonces, esa función sale siempre mucho peor. Pero eso es el minuto uno. Los jugadores del fútbol. ¿Os gusta el fútbol? Sí, sí. Yo soy bastante seguidor del fútbol. Yo soy madre baloncesto. ¿Tú eres del Madrid, verdad, Ernesto? Sí, sí. Lo perseguimos con la vuelta del City Real Madrid. Porque desde el minuto uno, los del Madrid no se conectaron al partido como lo hicieron en el Bernabéu. ¿Por qué? No lo sabes. Pero pasa algo en que eso ocurre y ya a los cinco minutos ya sabes que ese partido no va a salir bien. A pesar de los mirados del Madrid. Bueno, esto es así. El teatro es lo mismo. Esos futbolistas que podían ganar, que podían jugar bien, han sentido esa presión en esos cinco primeros minutos porque al rival les ha embotellado y ya se acojonan y no avanzan. Bueno, los santos son lo mismo. Son igual de carne que los futbolistas o que los jugadores de baloncesto. Es igual. Somos seres humanos todos. Claro. Justo hay un elemento común. No sé si era... En Hamlet me parece, perdonad, el que decía si te pinchan, si te pinchan, no sangras, si te pinchan, no sangras, si te bellizca, no te duele. Somos todos iguales, ¿no? Pues los santos tres son iguales. ¿Qué serio me cuesta? Oye, perdona. No, 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 hombre, para nada, para nada. Además estamos justo comentando todo esto que al final, el endulzarlo con estas anécdotas yo creo que al final lo hace todo mucho más ameno, divertido y sobre todo estamos, por eso, yendo un poco y en la ventana hacia... Antes te decía, quería decirte de qué horas me siento más orgulloso, ¿vale? Sí, justo. Esa es la pregunta que iba a hacerte ahora mismo. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir tres cítulos. Mujeres frente al espejo, Maniobras y la profesora. Y visto que lo hizo ver Juan Carlos, un amigo de Alberto, que Mani la conoce, del colectivo LGTBI, que preparan el orgullo, porque vio a la profesora y se había entusiasmado. Entonces, Mujeres frente al espejo se estrena en el año 1996, la protagoniza Blanca Portillo cuando no era Blanca Portillo, o sea, a partir de ahí fue Blanca Portillo, terminamos con 10 minutos de salud de claro, con el público puesto en pie, 10 minutos de reloj, y es la primera vez en que en España se representa una obra de una historia de amistad entre dos mujeres que está encubriendo, porque no haré pocas de decirlo claramente, una historia de desmismo. Vale, yo no soy homosexual, no lo he sido nunca. Se mal escribió aquello porque con muchos amigos y amigas y me sedujo la idea. Es mi subconsciente, yo no digo voy a escribir sobre esto. La segunda obra que dicen los críticos que es la que mejor he escrito se llama Maniobras, año 2007, antes de la manada, antes de los violadores estos de Pamplona, pues, estrené una obra basada en un hecho real, que esto es conmovedor, de una mujer soldado violada por su teniente. Real. Dolores Quiñola, si se busca, aparece. Ella al mismo tiempo hay una relación muy complicada, la pareja de esta chica, de esta soldada de esto es ficción, es un joven actor que se presenta a unas pruebas de teatro para hacer un personaje, el director es gay, y le hace un chantaje sexual que la acaba aceptando la misma noche que ella la violando. Entonces, bueno, es muy complicado ver el chantaje sexual y ver la violación. No podéis imaginaros lo que pudimos, pude sentir, lo que sintió el director, los actores. Un día lo hicimos en Madrid solo cuatro días, dos lunes y dos martes por capricho de mostrarla, nada más, porque perdimos dinero. Era difícil venderla porque es un drama duro que quiero volver a hacerlo. Entonces, a mí me llamó a la oficina Dolores Quiñola. Yo me pongo el teléfono, me lo pasan, hablo con ella y estaba acojonado que me iba a decir, oye, mira, que es que sé que esto lo vas a hacer en Madrid, que yo tengo mucho interés en verlo, me cuenta su vida, no tengo dinero, vivo en Galicia, me puedes pagar el billete de un tren si yo dormiría en casa de una amiga, vino a ver la función, estábamos todos temblando. Entonces, la colocamos en pasillo, hacia atrás, como ya nos pidió, para poder salirse si no lo resistía, porque es que ahora en escena se veía una violación. Es muy duro. Y era el lenguaje del teniente. Yo me había documentado muchísimo con todo lo que se había publicado, que además, como ya no denunció a su teniente esa misma noche, sino que lo denunció tres días más tarde, perdió el juicio porque no había pruebas, no había testigos, no pruebas. Y lo que nos contó fueron dos, bueno, varias cosas. Una, que estaba ya dada, no sé cómo se llama, de baja permanente, no podía trabajar en su vida, tenía 30 años, se lo pasó con 20. No podía resistir que un hombre le tocara con un dedo el brazo, no podía, estaba totalmente castrada para el amor, para el sexo, para todo, estaba totalmente hundida y luego nos pidió que por favor que representáramos esa obra por todos los sitios donde pudiéramos. Yo me he propuesto volver a hacerla porque es en una historia real desde el punto de vista de ella, es decir, qué es lo que le pasa a esta mujer, cómo lo vive, y la cobardía de los compañeros soldados que estaban con ella y se fueron y la dejaron sola con el teniente. Bueno, esto es una historia. Y la tercera es la profesora porque toca, se estrenó en Nueva York, ya lo habéis visto los dos, pero hay temas de relación hombre mayor, perdón, mujer mayor, hombre más joven, relaciones educativas, problema de una hija y el problema de la identidad sexual de la transexualidad. No son tres obras que yo he escrito desde el corazón y no para ganar dinero, escritas desde ahí, entonces tocan temáticas de los débiles, de los desprotegidos de la sociedad, entonces en ese sentido y que además están bien escritas, entonces pues igual que escribir la curva de la felicidad con ganas de divertirme, bueno, la profesora tiene mucha parte de comedia, pero tiene mucha parte profunda. Bueno, pues son obras de las que me siento orgulloso. Pues sí, no es para menos, yo tengo la suerte de haber leído además en teatro, no haber visto, aparte de ver la obra, la he leído, la de la profesora y es verdad que tiene algo que te cautiva, que te mantiene un poco y además que sabe muy bien tratar los problemas que nos encontramos en la sociedad actual con el tema de la identidad sexual y creo que está muy bien llevada y obviamente pues los dos se han actuado. sobre todo Ernesto aparte de lo que decía mi hijo Andrés es que no siendo homosexual es que no tienes que ser homosexual para ser más. Ahora con el caso Vinicius que tengo un hijo negro a la otra de tu vida pues anda que no me toca de lleno, ¿no? Bueno, pues te decía sobre todo de multista y escritor que ninguna de estas obras yo nunca en la profesora compruébalo, no doy una opinión, no hay ningún personaje que diga nada de la necesidad de defender a los transexuales, no se dice nada, lo único que se muestra es el gran amor del padre por su hija y la gran lucha de la profesora por sacar adelante a esos estudiantes. Entonces, a mí me aburre mucho muchos amigos míos, colegas o extranjeros que escriben sobre una obra y nos echan el discurso ideológico de los personajes. No, fíjame que yo con lo que tú me estás contando con tu historia llegue a mis propias conclusiones y si encuentras una frase ideológica me lo dices, te reto a eso. Pues sí, yo creo que esto es fundamental, que nos llegue la idea y que nosotros seamos capaces de hacerla crecer en nuestra educación. Al final es lo que es la educación. Claro. Es mucho más elegante así cuando no se mastica todo y ya se da al espectador como tal sino que invita a la reflexión, es muchísimo más interesante. Mirad un ejemplo de cine en la lista de Slinder que la habéis visto porque es famosísima. Es una obra, es una película que dura tres horas, espectacular, sobre los campos de este camino nazi y el protagonista que es empresario que se sirve de todo ello, como les ayuda a todos pero no hay una sola frase ahí. Hay frases emocionales pero no ideológicas. Total. el discurso nos lo elaboramos nosotros después y a partir de ahora yo os animo a que cuando veáis una obra de teatro en una película os dejéis si hay frases ideológicas. Pues mira, yo lo voy a apuntar. El autor lo pone porque a la gente le gusta escucharlo. Yo sé que vende más, ¿no? Claro. Yo pongo esta frase, está muy de moda, vengo. Pero no, hay que dejar en libertad a la gente y el que quiera entenderlo de otra manera lo entienda de otra manera. Sí, es verdad. Pues me parece fenomenal y ahora para cambiar un poco la dinámica de esto y lo vamos a poner un poco más festivos, vamos a hablar sobre estos 20 años que lleva Secuencia 3 organizando, moviendo obras y dentro de poco vamos a realizar un evento para celebrar estos 20 años y comentar sobre todo los futuros proyectos para la compañía. ¿Nos puedes hacer un pequeño spoiler de estos proyectos que va a ofrecer Secuencia 3 o nos tenemos que callar hasta que justo suceda la... Puedo hacer un pequeño spoiler, pero este evento que tenía que haber sido en tres días pero se ha retrasado el 15 de junio no es el de los 20 años porque los 20 años este aniversario lo cumplimos en 2024. Este es un aperitivo o si quieres un entrenamiento si te gusta más para preparar los 20 años. Es una prueba y ¿qué hemos aprendido? Yo no sé Marina, yo he aprendido una cosa que para los 20 años no vamos a preparar nada para hacerlo al aire libre. Desde luego. Porque para el 29 de mayo en Madrid en plena era de sequía por el cambio climático pues el 29 de mayo las previsiones meteorológicas es como hoy día desapacible, frío y además lluvia. O sea que hay que tenerlo... Es decir, no podemos basar todos los 20 años en esto. Pero sí es un aperitivo. ¿Qué vamos a hacer? Adelantar... En realidad es un evento que yo lo llamo fiesta aunque no me dejan llamar fiesta aquí en la empresa. Es verdad. Lo que yo quiero es que nos juntemos pues va a haber una pianista va a tocar el piano va a uno de nuestros actores que trabajo con nosotros Víctor Villate Roche que es cantante de musicales también va a cantar dos temas musicales. Habrá un pequeño homenaje a Gemma Cuervo la actriz que interpretó hace 10 años conmigo otra adaptación distinta de la Celestina mía al mismo tiempo que Ana Belán nos ahora está haciendo la Celestina y que estará. Bien, pues lo que queremos es juntar a los actores importantes coproductores gente muy próxima secuencia 3 todos muy conocidos para que se relacionen porque se llama networking ¿no? O sea, que puedan interrelacionarse conocerse mejor hablar en torno a este pequeño homenaje que no durará más de una hora es decir la música el speech que yo suelto sobre explicar los que vamos a presentar más luego dos horas con música de fondo y con un cóctel que haya más relación a mí me gusta crear estos no me gusta crear la exclusión lobby pero bueno que haya estos grupos de personas con empresas o actores que podamos trabajar juntos que nos llevamos bien que nos conocemos a mí me gusta decir siempre que a mí me gusta ser pegamento que uno no quiero decir cemento ni hormigón armado porque eso ya une inevitablemente el pegamento puede despegarlo si no estás a gusto te despegas pero sí ayudar a pegarse la gente a pegarse de unión no de golpearse entonces ahí presentaremos los proyectos que estamos distribuyendo como es por fin solo un monólogo divertidísimo de Carlos Sanz el actor del tricicle el tricicle en catalán que estará en el otoño en Madrid pero está de gira presentaremos también la curva de la felicidad con Marino Diego que la distribuimos que es 50% obra mía presentaremos también un proyecto de John Glass que distribuimos que viene el rey una tragedia sobre el rey mérito Juan Carlos I presentaremos también los cuatro proyectos en los que Secuencia 3 está como coproductor y estoy yo como autor como adaptador por un lado la profesora que lo hemos dicho que soy autor por otro lado la Celestina en la que soy adaptador por otro y Ana Vera no soy la protagonista de la profesora Isabel Ardaz la hierba la hierba es de quien hay quien viva en tercer lugar la regenta de Clarín de la que soy adaptador y coproductor y estamos preparando el reparto está sin cerrar y finalmente las veras de nuestros antepasados que sigue de gira y volverá a Madrid de Miguel de Libres adaptación MIE coproducción con presentación estos son los proyectos que tenemos en marcha y alguno más que iremos adelantando pero que no se puede adelantar iremos comentar pues sí la verdad es que suena todo interesantísimo intentaremos colgar bastantes publicaciones que la gente presentó este día y no hablaremos de eventos en los que estamos también metidos de una empresa nueva que estamos quedando entre varios para hacer eventos eventos importantes muy grandes eso ya lo iremos comentando en sí para que la gente tenga ahí algo de ganas de volvernos a escuchar y volver a que en el podcast del otro día te decía secuencia 3 donde va a estar haciendo teatro viniendo un teatro haciendo también eventos haremos comedia haremos musicales también estoy preparando un proyecto musical para más adelante haremos artes plásticas y haremos también música pero bueno paso a paso todo tiene que ir dándose pasos pues sí me parece súper interesante eso que al final así se hacen las cosas eso es poquito a poco como diría el solo partido a partido ¿no? somos del Madrid pero bueno al final mira eso nos hemos quedado del equipo de la capital del otro equipo de la capital así que nada Marina si quieres añadir alguna cosilla más aunque muchísimas gracias a los dos la verdad así a pesar de que podamos tener un guión así que vayan saliendo cosas tan interesantes me está encantando la verdad me estoy haciendo yo fan del podcast yo quiero preguntarle a Marina Marina a ti de todo lo que hemos comentado ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que te hace más ilusión? no sé dinos algo de ti de lo que tú piensas en final te voy a decir una cosa que no es por ilusión pero me ha llamado mucho la atención porque no sabía lo que era cuando has estado hablando de un concepto como Biblia hablando de la curva de la felicidad me podía imaginar que era pero no sé exactamente a qué te estás refiriendo será como la idea en general te explico que es una Biblia y yo escribo siempre con una Biblia una Biblia es un documento en el que haces el tratamiento de lo que va a ser tu película tu serie o tu obra de teatro y qué es lo que tiene que incluir fundamentalmente una sinopsis tiene que tener los personajes con una descripción muy detallada desde el físico aspectos emocionales un recorrido vital de ese personaje donde es el arco de transformación las relaciones entre los personajes los espacios en televisión y en cine que ahora hay muchos espacios en teatro menos los espacios la evolución del tiempo si todo transcurre en una hora y media o si hay flashback todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo más luego una estructura escena por escena escena una o secuencia uno que es en televisión y en cine es simplemente una estructura de terminología igual que decimos que en cine decimos texto o obra en teatro entonces secuencia una entonces tienes que poner en el caso del cine interior o exterior día noche lugar donde transcurre y una breve sinopsis de los personajes que aparecen breve sinopsis en el caso del teatro pues parecido entonces con eso ya tienes muy claro para dónde vas y a dónde y a dónde quieres ir cómo quieres ir y vas corrigiendo y empiezas a trabajar sobre esto luego a lo mejor vas cambiando cosas pero ayuda mucho el trabajar sobre una biblia claro pero entonces luego ya estás redactando en base a todo esto ¿no? y vas redactando escena por escena claro e incluso a veces las adaptaciones son distintas porque incluso a veces en la biblia pones pequeños diálogos que luego te sirven o no claro vale genial es una guía muy importante es un reflexionar hay autores tanto de cine televisión como de teatro yo los he conocido que escriben como un vómito ¡paf! lo nalgan todo y lo van corrigiendo a mí me parece más difícil pero bueno cada uno no claro cada maestrillo tiene su librillo oye pues muchas gracias por la aclaración la verdad ahora me encanta porque no sé igual me las doy también si quieres te daré alguna biblia para que tú las leas y les voy a hacer una biblia porque quiero hacer esto oye pues sí si me enseñas no sería genial yo te enseño palabra genial y una biblia es lo que ha hecho Ernesto también para preparar estos podcast también él prepara que quiere contar o va incluso también debería tener un minutaje ¿no? bueno pues esto tenía que durar tanto tiempo este fragmento este otro pues entonces hace una biblia es verdad que en todo obviamente todo proyecto necesitas una biblia como comentas pero muchas veces y sobre todo en un formato como es este tan dinámico que muchas veces como puede surgir en un es que no quiero decir reality porque jamás se podría padecer esto a un reality pero no dejas una conversación una hablar sobre nuestras anécdotas sobre nuestras cosas y yo creo que al final el sí tener un guión me parece necesario porque hay que seguir unas pautas y hay que saber de lo que hablar pero muchas veces el contar elementos que no estaban previstos pero que cuajen bien en la historia incluso alguna anécdota como has contado tú antes hace que el disco sea mucho más entretenido para despedirme cuento una anécdota no puedo decir el nombre una anécdota escatológica ahí va terminamos fuerte terminamos fuerte un actor muy famoso de una comedia mía como ha habido varios no vais a dar bien un día en un teatro de Madrid se le escapó una ventosidad es decir un pedo los demás actores se meaban de la risa y el público en lugar de enfadarse empezó a aplaudir para que el pobre actor que estaba conchornado se levantase el público puede ser increíble cuando quiere a un actor le perdona todo todo y continúa una obra después bien pero imaginaos que el público hubiera dicho guarro se quede vete que el actor se había convertido por completo que bueno la verdad porque de generar un momento incómodo a generar un momento bonito pues fíjate y en una postura que se alcanzó cataprum bueno hay muchas veces mejor fuera que dentro y otra anécdota que si os puedo contar porque esta es más fácil a Gemma Cuervo en el estreno de La Celestina llevaba pinganillo y entonces en la gran dirección que le estaba dictando el texto como ella no lo pillaba se acercó entre cajas y y toda la frase que la dio el público entonces Gemma se echó a reír y todo el público empezó a producir bueno son otras curiosas del teatro que pasan que no tienen ninguna importancia y que lo que demuestra es que el público es auténticamente maravilloso que bueno es la hora de encontrar de gente gorda en el público porque la gente va a pasarlo bien eso es importante de la gente que va al teatro es porque la gente quiere pasar un buen rato quiere y porque adora esos actores que los conoce de toda la vida por eso la que pasa sí eso es bueno yo creo que con esta última anécdota nos vamos a despedir de este segundo podcast de Hablemos de Teatro y Más que ha sido un placer compartir con con vosotros este este pequeño espacio de tiempo y que oye que esto no termina aquí que seguiremos próximamente claro que sí muy bien esperamos que sí así que nada muchas gracias por todo efectivamente nos vemos en el siguiente un saludo a todos hasta luego hasta luego